¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo un gameplay, un gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y hoy os voy a enseñar cómo usar el espectre Cómo usar el espectre con una combinación de accesorios Que os voy a enseñar ahora que va de lujo, eh, que va de lujo Este personaje, eh, tiene su historia, eh, porque parece complicado de usar Lo es, es complicado, no digo que no Pero una vez te acostumbras, es una máquina, es una máquina Ya lo veréis, eh Yo, la combinación que os recomiendo es esta Podéis poner un subfusil, yo me pongo aquí la cuda Porque tienes un poquito más de, de, de disparos más lejanos Que un subfusil de otro tipo de subfusil Yo creo que la cuda tiene más precisión Ahora lo explico bien, coño Vale, la cuda la he puesto con miraloe, puñadura, silenciador y fuego rápido ¿Vale? A ver Ay, que resfriado estoy Lo pongo en silenciador porque no quiero que me vean No quiero que me vean en ningún lado O sea, el espectre Como ya sabéis, tiene una habilidad de usar unos cuchillos ¿Vale? Y es difícil de usar Al principio, vamos, porque es lo que os digo, eh Después os acostumbráis y es la hostia Vamos a coger un cuchillo ¿Vale? El cuchillo Un tomahawk ahí La hacha de combate Después, ventaja Fantasma Los UAV no Y enemigos Los UAV enemigos no te detectan ¿Vale? Mientras te mueves Y resistencia electrónica ¿Vale? Inmunidad, UV de respuesta Núcleo de energía Vale, todo esto Resistencia electrónica Me gustaría poner silencio mortal Pero no lo tengo Aún Porque es al nivel 50 Y aún no lo tengo Pero, de momento, yo creo que esta combinación Va de lujo Ya lo veréis, eh Ya lo veréis Os voy a enseñar un poquito cómo usarlo Porque tiene su historia Pero ya veréis que va de puta madre Venga, va, vamos allá Venga, ya estamos aquí Y vamos a darle Esperar, eh Esperar Esto se merece Esto se merece Una gorrita al revés Vale Como veis Me he cogido la La cuda Tengo aquí el cuchillito Y os voy a enseñar A ver cómo funciona Esto de este cret A ver si saco la habilidad pronto Mierda Eh, eh, eh Que lagazo, que lagazo Tío, que lagazo Me está dando Me acaban de flashear Vale Mierda Me acaban de reventar Por detrás Vale Eso sonó un poco raro Me acaban de reventar Por detrás Espérate Mira, mira Tiene uno por aquí Con un cuchillo preparado ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Aquí la combinación Con el cuchillo Es la hostia Eh El campero de cerro Esta puta Uh, Tomahawk Que se lo tiraba Ya Le había tirado El Tomahawk Ahí Pues ya veréis Con el cuchillo Hostia puta Hay mucho lag Tío Esto es una mierda Uh Casi, eh Mira, mira Ya lo tengo Ya lo tengo aquí Tenéis que venir Tenéis que venir Vale ¿Dónde está? ¿Vamos? Segundo Vamos, vamos, vamos Que eso se me acaba Que eso se me acaba Mierda, ya se lo he encargado Vale, 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 vale No tengo el Tomahawk ¿No? Vale Vale ¿Dónde vas, chavala? ¿Dónde vas? Tú por detrás Por detrás Uh, chaval Que me matan Por detrás Vale, vale, vale UAV Vale, alguien por detrás Vale, viene Por ahí, eh Vale, vale No Vale, vale, vale Mira, mira Cómo me disparan Ahí, a saco Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto es demasiado a saco Necesito otra vez Si lo tuviera Si tuviera otra vez Los cuchillitos No Quería engancharlo Con el cuchillo Vale Como Ahora que tenía la habilidad Si veis Cuando Cuando Vale Mira, aquí la tengo ¿Vale? Cuando la tienes marcada Te marca con el jugador Tenéis que correr bastante Porque se acaba rápido Mierda, me la han matado Me la han matado Nada, 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 nada Mierda, se acaba Vale, se acaba Vale Eh, la habilidad se acaba Rápido Y lo que hace Ahí va Ahí hay peña Pero paso Eh, no No Me ha pillado ahí Como a contrapié Pues, eh Cuando No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero qué Vaya, vaya Vaya, vaya Vale, pues No Vale Cuando la tenéis cargada Lo que haces Es marcar Al enemigo Lo marcas Rápidamente Vale Aquí seguro que viene alguien Mira, ya la tengo Ya tengo la habilidad Aquí están, aquí están Aquí están Uno ¿Ves? La marca Que sale como unas flechitas Y hay que buscar más Rápido Sin cadenas Sitios Donde hay mucha peña Flipas 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 ¡Vamos! ¿Ves? Lo marca Y se tira por él Estoy muy tocado Estoy muy tocado Vale, menos mal Vale, vale, vale Estoy tocado Vale, otro Cuidado, cuidado Con el cuchillo saco Con el cuchillo saco Vale, vale, vale Mira, lo tengo, lo tengo ¿Dónde va, chaval? ¿Dónde va? A ir rajando a la peña Con el cuchillito Me voy de aquí Me voy de aquí otra vez No sé si viene por ahí Míralos, míralos ¡Oh! ¡Qué lastimita! ¡Qué lastimita! Pues como veis Marcas Marcas al enemigo Y lo marcas ¡Epa! Mira, lo está ahí ¡Joder, puta! Vale, lo marcas Mira, ya lo tengo otra vez Seguro que vienen por aquí No, no, no Se me va a acabar Se me va a acabar la habilidad ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Lo marcas muy rápido Y de seguida que lo tienes marcado Aprietas el de activar el cuchillo ¿Vale? El de activar la culata Entonces Se tira por él Por eso puedes Seguramente ¿Qué hace, chaval? Pues se tira desde bastante lejos O sea Vamos a poner aquí un guardiáncito Un guardiáncito aquí Para que no venga a los campers Vale, vamos a ir camino Ahí he visto uno ¡Oh! Me han matado por detrás Vale, 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 vale 17-8 No, vamos, vale Vamos con el cuchillo La verdad es que esta combinación va muy bien Pero no tienes que parar de moverte Para que no te vean No, no, no Vale Si te mueves mucho Lo has liado Míralo, míralo ¡Oh! Me quería rajarlo, eh Mi intención es rajar aquí a la gente Si hubiera tenido la habilidad Del espectre activa Seguro que lo rajo Porque si acercas Mira, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, lo activo, lo activo, lo activo, lo activo Lo activo No 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 Vamos ¡Oh! Tenía el tercero ahí Como veis Ya salen como unos cuadraditos Y los marcas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Los marcas y enseguida te tiras a por ellos Va bien poner silenciador Porque aquí si te pillas a alguien desde lejos ¡Mierda, me mato! No No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me había matado ¿Qué cojones? Yo me había matado Que hay un book ahí o algo Que te puedes quedar ahí puesto Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Lo iría es con el cuchillito 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 ¿Culata? Venga, culatazo Vamos ¡No! ¡Vamos! ¡No! Mira, tenía el destripador ya Tengo el destripador ya activo Me queda... Va, va, estamos ahí Estamos ahí Ya veis, ¿eh? Cuando lo activas voy un psicorrasado con el cuchillo Ya veréis, ya veréis, ya veréis Ya veréis, ya veréis Ya veréis, ya veréis Una Dos ¡Uuuuh! Tú, vosotros vais spameando el botón de pegarle De usar la habilidad Y la verdad es que es brutal O sea, pega unos... Lechazo O sea, es que es brutal Pega unas hostias que flipa Si activáis... Si ponéis otro cuchillo Vais con la idea De ir a rajar a la peña Que no te quedes... Que te quedas con eso en la mente Y vas dándole al botón Vamos, es que... Vamos Brutal, brutal En serio En serio, brutal Probarlo, probarlo Y sobre todo tener en cuenta eso Que lo marcas de seguida con la de esto Y le das otra vez Le das, le das Y te pones estas ventajas que yo os he dicho Va bien poneros esto Porque así nos ven Y un arma con silenciador Para poder irte por detrás Y que nadie te esté viendo Si podéis poner silencio mortal De lujo Probarlo, ¿eh? Es muy divertido O sea, otra cosa no Pero divertido con este tío Es brutal No te haces las bajas quizá iguales Porque vas demasiado a saco Pero te diviertes mogollón Yo la verdad no lo había usado nunca Casi el espectre Y ahora lo estoy dando Y me divierto mogollón Es súper entendido Os lo recomiendo Es la hostia De verdad, ¿eh? Probarlo Te regalas un huevo Ya veis, ¿eh? Lo que os he dicho antes Lo que os he dicho antes Míralo Yo pongo el cuchillito Nada Un hacha de combate Y luego Fantasma Y resistencia electrónica Si podéis poner silencio mortal Si la tenéis Y entonces quitáis Resistencia electrónica O ya quitáis algún Algún accesorio del arma Pero sobre todo Silenciador Básico, ¿eh? Silenciador básico Si podéis ponerlo Porque así no No se quedan con la copla Y puedes ir por detrás Bastante más Más a saco Pues nada, gente Sobre todo eso Era para enseñaros un poquillo Cómo iba el espectre Para que vierais Que es bastante divertido Y sobre todo Saber usarlo Pillar por detrás Esconderte detrás de las paredes Es lo básico Ser un poquito cabrón Y nada, eso Si os ha gustado Dadle al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós